Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, alrededor de 2.4 millones de personas en Honduras se encuentran en fase 3 de inseguridad alimentaria, indicando una crisis aguda. José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, sugiere que el gobierno debe de definir líneas para descentralizar este problema que afecta a gran parte de la población. La propuesta es la implementación de la política de seguridad alimentaria, pero también desarrollar acciones descentralizadas, que los espacios mancomunados, que los gobiernos locales puedan tomar un papel más protagónico en ese sentido. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la escasez de agua, la degradación ambiental y los desastres naturales son algunos de los desafíos que enfrenta Honduras. Suyapa Castro, coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID, concluye que los que viven en pobreza son los más afectados. A la gente más pobre, a la gente que tiene un ingreso de menos de un dólar, a la gente que está más alejada, que está en tierras inhóspitas y que el acceso a la alimentación es difícil. Ante este escenario, la AESID, con financiamiento de la Unión Europea, busca a través de programas y proyectos reducir los índices de pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de 10 departamentos del país, detalló Gustavo Duque, representante europeo de la AESID. ¿Cómo mejorar los índices de nutrición si no se tiene alimento, si no se tiene disponibilidad o si no se tiene el acceso económico? Ese es el proyecto que estamos implementando, AESID, Eurosander, así se llama, y bueno, pues tiene una duración hasta el 2025. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2012 y que entró en vigor desde 2013, desempeña un papel fundamental en esta circunstancia. Sin embargo, su efectiva implementación se enfrenta a desafíos en un contexto de desigualdad socioeconómica y crisis políticas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Aníbal Recarte, les informó Melvin Rápalo.